de Juan Cortá, ¿recuerdan? Yo voté por Bernardo Por Bernardo, entonces usted, muy fácil Recuerde que todos nuestros cantantes como todos los cantantes del bingo quedan en Youtube Si usted canta hoy, búsquese en Youtube ¿Y dónde se busca? En la página ¿Dónde? De Citro Karaoke y del restaurante multicolor Así es, de verdad que estamos pasando la bonito